Hola chicos y chicas, amigas, amigas, enemigos, enemigas Os voy a presentar a mi Furby, que es este Es que no los he probado en producción, me he probado Pero se llama, creo que, Furby Festive Beater o algo así Raro, raro de cojones, pero bueno Ahí está, este igual tiene más años que yo, pero bueno Y este aquí no funciona porque se cayó desde un séptimo Y le arreglamos, pero está aquí Es broma, así que funciona Tampoco se cayó desde un séptimo Y este es mi cuquito, es el más especial de todos que tengo Estoy dando una pista, ya sabréis por qué Bueno, aquí tengo el destornillador Venga, las, las, las Las pilas Bueno, pues le vamos a poner las pilas, no sé si Con esto, ni como está un poco desordenado Mejor así Bueno, vamos a poner las pilas al Furby Vamos a abrirlo A ver, pequeño Vamos a abrirte Sambal Así hace Bueno, una abierta Tienes que funcionar Pero, pero, ¿qué es esto? A ver, chicos Chicos, igual no lo puedo abrir porque se ha destornillado el superoxido Y es mi mierda A ver, joder, que no se puede Es que hace décadas que me hable un puto Furby de estos Por fin Me he destrozado la mano, pero bueno Al fin está abierto Vamos a ponerle las pilas Vilay, vilay Así funciona Para que veáis que es trampa Pila 1 Puesta Pila 2 Ponida Pila 3 Puesta Tres Puesta Uy, hostia, hostia, hostia Despierta después de 5 meses Habla en inglés, eh Preparaos Hola Esto no lo hablaban una vez Venga Esta ha sido una Baila, venga Es super mono O mona Porque Super guay ¿Qué tal, Furby? No lo entiendo, son los hero y love Pero no, pero Nada más No se hable de comer Adiós Yo dejo aquí comiendo O sea Mmm